Hola, buenas y bienvenidos una vez más al Europa 164, aquí con nuestra campaña con el Imperio Otomano en la Conquista Mundial. Y bueno, en el capítulo anterior declaramos la guerra a Polonia-Lituania, a uno de, como ya sabréis, uno de los países que más tememos por su gran potencial y ser el candidato perfecto para hacer una coalición contra nosotros. Y bueno, le declaramos la guerra con el objetivo básicamente de debilitarle. Y la verdad es que nos está yendo muy muy bien la guerra, en apenas un año y dos meses hemos conseguido llegar a la situación en la que estamos, sin tener prácticamente bajas, y habiéndolo ocupado buena parte de las principales fortalezas del país. Lo que se podría decir casi una guerra relámpago. Y nada, en este capítulo pondremos fin a esta guerra e iniciaremos otras, y apuntando hacia el norte, porque Rusia seguramente será el siguiente país que visitemos. Así que vamos a quitar pausa y vamos a continuar la guerra donde la habíamos dejado. Por aquí, pues bueno, habíamos terminado recientemente de capturar algunas fortalezas. Estábamos en proceso de capturar otras, y estábamos mandando un ejército hacia Bohemia, que es nuestro aliado, para echarle una mano, ya que, bueno, estaba siendo invadida por fuerzas polacas, pero yo creo que sin problema les vamos a poder, pues, vencer. Por aquí vamos a dividir el ejército en más trozos, y me parece que poco a poco voy a ir retiando tropas, ahí va, perdón, y las voy a ir enviando a Asia, porque en este capítulo, aparte de Rusia, me gustaría atacar algún país asiático, y continuar nuestra expansión en Oriente. Ya que, ya que, bueno, después de estas últimas guerras, pues está claro que nos vamos a quedar sin podernos expandir por Europa durante un buen tiempo, debido a que, bueno, que la expansión agresiva habrá aumentado ya, pues, demasiado. Vale, ¿dónde está el ejército polaco? Ah, vale, ha venido aquí. Vale, pues no lo había visto. Este ejército casi también se va a dividir en varios trozos, y se va a poner a asediar todo lo que pueda. Vale. Bohemia tiene mucho ejército para el tamaño que tiene, la verdad. Perfecto, seguimos capturando territorios, la verdad es que la paz con Polonia no creo que tarde mucho en llegar, yo creo que en este mismo año en el que estamos, pues, muy posiblemente veremos esa paz. Polonia lo ha hecho muy mal en el sentido de que ha invertido muy poco dinero, quizá porque no lo tenga, en mejorar fortalezas, y casi todas las fortalezas que tenía era de nivel 1, por lo tanto, pues, casi casi fue un paseo esta guerra. Bueno, por aquí, cuidado, que va a haber una batalla, e igual nos convendría mejor esperar a que se muevan ellos, a ver si son ellos los que nos atacan, a ver de dónde se mueven. Porque además aquí hay 70k y me parecen demasiados para... A ver... Este ejército también lo voy a ir llevando hacia Asia. Vale, aquí atacamos en Salzburgo, muévete a Viena. Sí, porque van a mandar refuerzos. Vamos a ver si acaba esta batalla antes de que lleguen refuerzos enemigos, sí, parece que va a acabar. Perfecto. Y nada, vamos a echar un vistazo a las negociaciones de paz. Moldavia no la pienso llevar porque es una provincia muy en el sur y quiero llevarme provincias más al norte para que la expansión agresiva afecte lo menos posible a los estados del SIR, del Sacro Imperio. Vale, riazan y creo que ya no teníamos más reclamaciones. Y luego por aquí me gustaría hacer un corredor hasta el Báltico. Lo que pasa es que una cosa es querer y otra es poder. Sí, algo... Seguramente esta va a ser la paz. Vale, voy a bajar la velocidad 1 porque son muchísimos ejércitos los que estamos manejando y... Y bueno, por no volverme loco o por no cometer errores fatales, vamos a bajar velocidad. Vale, vosotros os volvéis hacia el sur. A ver si se ponen a asediar Zagreb o algún sitio donde les podamos atacar sabiendo que ellos van a tener penalizadores. Porque no quiero perder muchos hombres y menos a estas alturas de la guerra que ya está aparentemente pues muy ganada. Con Albania podríamos firmar ya la paz. Ah, pues lo vamos a hacer. Y no es co-eligerante así que vamos a firmar una paz blanca. Ahí va, vale. Por un momento me había parecido que se iba a... Ah, pues no nos da casi expansión agresiva. Daría 18. Pues no nos lo pusimos de co-eligerante. Pero nos lo vamos a anexionar, ¿eh? Sí, anexionamos. Ya era hora de que... Albania fuera nuestra. Ya casi daba un poquito de vergüenza, ¿no? Que 1630, pues... No fuera nuestra, siendo que empezamos con núcleo. 8 de mayo, vale. Vamos a liberar ahí batalla. Ah, no. Bueno. Vale, pues sí. Sí, no. ¿Qué haces? Sí, la verdad es que ganar una batalla o dos... Nos vendría muy bien. Nada. No le echan huevos. No pasa nada. Seguimos invadiendo nosotros por aquí. Tranquilos. Por cierto, es muy posible que en este capítulo veamos la integración de Nápoles. Nuestro vasario italiano. ¿No? No, de gusto. Está muy cerca. 87 Si el problema es que el ejército enemigo Es intacto Y mientras siga intacto pues No van a querer paz O va a costar mucho Pedirles una paz 15 11 Mierda Y te quedas quieto Maldita sea Bueno yo creo que le vamos a atacar aquí 22 Pues hala Matar a Encarintia Va a ser montaña pero Pero vamos a jugar Vale Y estos no intentan ni reforzarlo Vale Bueno Estamos teniendo muchas bajas en esa batalla Según parece No 4000 bajas y ellos han tenido muchas más Vale Vale Encima vamos a aniquilar Ahí ese ejército Perfecto Ya tenemos un 99 Bueno voy a aprovechar para aniquilarles En cuanto les hayamos aniquilado firmamos Ya podría firmar pero Prefiero aniquilarles Al fin y al cabo son nuestros rivales Así que todo lo que sea hacerles daño Bienvenidos Ahí está Bueno pues ponemos paz Ah todavía no Si tenemos un 99 Pues no Está 138 Vale No pasa nada Vamos a ir Vamos a tomar un par de provincias más Y listo Voy a subir un poquito Velocidad Y si vamos a firmar una paz Habiendo perdido solo 26.000 hombres Contra un país Ah no Perdón 66.000 hombres Contra un país como Como Polonia Que bueno Que nos podría haber hecho muchísimo daño Y nada Ponemos paz Nos genera bastante expansión agresiva Lo que me preocupa Es que ahora Austria ya se va a poder empezar a meter en coaliciones Eso es lo que más me preocupa Pero bueno Es algo que es que tarde o temprano sabíamos que iba a suceder Y ahí está Perfecto 120 de sobre extensión Esto no lo había visto No había visto que teníamos tanta sobre extensión Sinceramente Que iba a generar tanto No me había fijado Me había fijado solo en el tema de la coalición Bueno pues esto nos va a provocar seguramente algún problema de rebeldes Ah pues tampoco tanto Creo Bueno vamos a mirar No, no parece que vaya a provocar tanto problema Para nada Tenemos muchos bonificadores Que nos reducen el riesgo de rebelión Y se nota Vale pues perfecto Vamos a reunir tropas en el norte Para la siguiente guerra Que va a ser contra Rusia Estos tres ejércitos Se vengan a ganar Ahí Vamos a dejar esto un poquito repartido Vale Muy bien Perfecto Lo que sigue Claro Nos van a empezar a salir estos eventos Que nos dan muchísimo riesgo de rebelión Por culpa de haber pasado En cien La La sobre extensión Pero bueno no pasa nada Nos saldrá un par de eventos Ya nos encargaremos de De subir autonomía Y punto Vale Lo único que estos Ahora tampoco querrán Anexionarse por un tiempo ¿O por qué es? Ah Voy a perder prestigio Y lo seguimos anexionando Vale Perfecto Pues bueno La verdad es que Podríamos haber ganado esta guerra Perfectamente sin Francia Bohemia También sin Bohemia Pero Pero Bohemia Nos ha venido muy bien Para distraer tropas A Polonia Ya que en vez de defender Su territorio nacional Se fueron a atacar a Bohemia Y eso Nos dio una gran oportunidad Para atacarles nosotros Pues Desde donde le estábamos atacando ¿Dónde me ha dado Ahora el riesgo de rebelión? Aquí Vale Pues nada Cada vez que aparezca esto Subimos la autonomía Y listo Y parece que no vamos a tener Problemas de rebelión Eso es maravilloso Lo dicho Esto es ahora mismo Lo que me preocupa Sobre todo que no se metan Muchos más países del SIR Austria está cabreada Eso también preocupa Vamos a mejorar Relaciones con nuestros aliados Vale Mientras se van poniendo Las tropas en posición Por cierto ¿Qué vamos a hacer en Asia? Pues esto Echándole un vistazo Recordaréis que A Ming le habían salido Muchos rebeldes Y se le habían Independizado varios países Pues Ming le estaban Galantizando a varios países Que hacían frontera con nosotros Y me he dado cuenta Que Que no está Que entre Bueno uno de los países Que garantizaba Era Hordavirat Y me he dado cuenta De que Aunque garantiza Hordavirat No está dispuesta A meterse en una guerra Por defenderla Así que les vamos a poder Atacar sin problema Y eso haremos Por supuesto Vale Pues hasta Dentro de un año Vamos a tener aquí Un poquito De problema Pero bueno No pasa nada También es cierto Que aunque no nos hemos llevado Muchísimas provincias Nos hemos llevado Pocas provincias Pero unas cuantas Muy buenas Por ejemplo aquí 33 31 14 Bueno no está mal 16 No está nada mal Lo que nos hemos llevado Así que Bueno Es en parte normal Que ha sucedido esto Vamos a quitar Estos líderes de aquí Y los vamos a poner En Rusia Bien Con los ejercicios Que tengo por aquí En la frontera Yo creo que va a ser Más que suficiente Debería de ser Así que bueno Más disturbio Esta vez ¿Dónde? Parece que es aquí Pues lo voy a dejar Tal y como está Las zapatistas Estén mueridas Pues nada Los voy a meter esto En una región comercial Aunque sea por un tiempo Y listo Vale Pues este de Francia Que vuelva Vamos a atacar primero A la horda de Irak Y en el siguiente En cuanto pase un mes Pues atacaremos a Rusia Como veis Minge no viene Y esto es maravilloso Así podremos arreglar Un poquito las fronteras Que estaban muy feas Esta vez ¿Dónde se ha cabreado La gente? Aquí Vale Y aquí Vale Vale ¿Dónde tienen la capital Estos señores? No tengo ni idea Aquí Vale 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 Y nada Vamos a atacar a Rusia Como ya digo Vamos a atacar a la guerra Enseguida En cuanto vuelva el diplomático Atacamos La expansión La expansión No puede detenerse Bueno En el capítulo anterior Estuvimos cuatro años Están en guerra Con ningún país Pero Era un caso excepcional Que nos estábamos preparando Para una guerra muy importante Pero en general Tenemos que estar Una guerra tras otra Siempre la abstención Casi al 100 Porque es que Bueno El objetivo es el que es Y Y bueno Es lo que toca Vale Y le vamos a poner Guerra Santa Que nos reduce La expansión agresiva Porque tengo Causus Billy Con todas estas provincias Ah pues Disputa fronteriza Ah pues tenemos Causus Billy Pero sin tener Reclamaciones Pues entonces Le vamos a poner Causus Billy Disputa fronteriza Que es más efectivo Vale Por cierto Algo que me he dado cuenta Esto misión La vamos a quitar Que llevo ahí puesto Desde hace mil años Vale Vete a por esto Ah ¿No tenéis más fuertes? Vale Pues vete a por la capital Y Eros ya no tengo No No tiene más de 60.000 tropas Así que Con esto va a ser suficiente Vale Tú En vez de ir a por eso Vete mejor a puesto Vale Vale Pues sí que tenía Bastantes fuertes Lo que pasa es que Los tenía desactivados Vale Vale Y aquí Le voy a pedir Acceso militar A Timuridas Para acabar con este ejército ¿Quién está cabreado? Los gremios Venga Felices todos Muy bien Las cosas La verdad que marchan bien Vamos a subir esta tecnología Y muy buena señal Que Que Estados Pontificios Se salga de la coalición Vale Vamos a capturar Esta provincia Antes de la capital El objetivo Concretamente Es Buzuluk Que no tengo ni idea De dónde está Y la coalición Se vuelve a desmontar Perfecto Maravilloso No tenía acceso Sobre ti Pensaba que tenía Veo que no Vale Es importante Eliminar ese ejército Cuanto antes Y así Que no nos ocupe Ninguna provincia Vale Y bueno Como veis La tecnología Es muy Atrasada Respecto a la nuestra Y no va a ser nada complicado Pues Hacerles mucho daño Muy bien Después de Rusia No sé si atacaremos A Hungría Ya lo veremos Pero En un momento Vamos a centrarnos En donde estamos En Asia De la guerra actual Vamos a ir a por Corchin Porque creo que China tampoco Lo va a defender Según he visto antes Ahí va Ah sí Ahora China sí que se mete Vaya por Dios Pues entonces Nos iremos a por Corchin Entonces iremos a por Deli O a por Quien sea Deli Seguimos en tregua Contigo ¿verdad? Sí pero te vamos a acabar La tregua enseguida Pues seguramente Iremos a por Deli O igual acabamos Con Timuridas Que Sí Sí creo que iremos Antes a por Timuridas Y así Nos vamos quitando Esa zona Vale Nofkoroz cayó Pues ahora sí Vas a por aquí Muy bien Y en principio A menos que me sobren Muchos puntos Administrativos Voy a evitar Subir más ideas religiosas Porque realmente No nos interesan Realmente Solo hemos cogido Ideas religiosas Por la Por el Causus Billy O sea No nos interesa Nada más Vale Perfecto Ya era hora Pues a convertir Católicos Ah todavía hay provincias Por acabar Vale Así que Cazamos ese ejército De 20k Y bajo Nofkoroz cayó Vale Pues vete A por la capital Jodo Caen las Tenemos muchísima Artillería En los ejércitos Y caen las Provincias Que da gusto Vale Pues vamos a intentar Cazar este ejército También Ese que está Por ahí De cuenta Cas Vale Y por aquí Y por aquí Me voy a arriesgar A dividir Los ejércitos Todavía más ¿Qué le pediríamos A Timuridas? Pues no tengo ni idea Así de claro No tengo ni idea Pero ahora enseguida Lo veremos Te mueres hacia Saratov Mira a ver si me lo puedes cazar Ah Bueno ahí Vale Perfecto Entonces Esto es muy bien Ah Ah es que Joder Vale Buena esa Va hacia allí Un K Pensaba que ni el de 45 Tendría que haber mirado Cual de los ejércitos Era el que se estábamos Desplazando Pero bueno No lo he hecho Ah Nápoles viene por aquí Perfecto Y estos igual Van a por Astrakhan Seguramente Tú te vas a empezar A dividir Y vas a empezar A asediar un poco todo Y a ver Ahí va Eh A ti que te vamos a pedir Estas dos provincias Que nos facilitarán Bastante movimiento Luego esto Pensaba que te podría pedir Más cosas Sinceramente Mmm A ver Alguna que dé el 100 Vale Esto es un poco Lo que vamos a pedir Pensaba que podría No digo anexionarlos Pero Bueno sí Realmente pensaba Que los iba a poder anexionar Pero Parece que las La debilidad diplomática Todavía no está en alta Como para hacer Ese tipo de paces Tan bestiales Pero bueno Aún así Nos vamos a llevar bastante Por fin Cazamos al maldito ejército este Que Y parece que Con un solo ejército Casi les podemos ganar De hecho lo estamos haciendo Vale Pues vamos a perseguirles Con un ejército Que parece que con eso Será suficiente Para aniquilarles Y vosotros Con un 94% Vais estar ya A punto de firmar paz Estoy pensando Que esto casi Se lo podría dejar A Timuridas Si Se lo voy a dejar A Timuridas Para que se lo coma a él Y Ya le pediríamos Nosotros otras cosas Ya le pediremos Las mismas pronuncias A Timuridas Pues pedimos esta paz Mejor Ahí está Paz con Hordairat Muy pocas tropas Hemos perdido Que también Era un poco Lo que importaba Y ahora lo dicho Supongo que aquí Iremos a por Delhi En cuanto estén Estos núcleos Y de nuevo Pues 112 De sobre extensión Pero bueno No pasa nada Aún falta un poquito Para acabar la tregua Con Rusia Pero vamos a pensar En que le pediremos A enseguida Vale Dime que los aniquilamos Sería maravilloso No creo Son muchos Pero si lo hiciéramos Sería maravilloso No, no lo hemos hecho Hacia donde voy Hacia el norte A estos de aquí Si que los vamos a aniquilar Yo creo Estos de aquí Casi seguro Ah, pues no Bueno, pues vamos a pensar Que les pediremos A los rusos Estas provincias de aquí Tienen que ser Un sí o sí Para que no sigan colonizando Porque si no Cuanto más colonicen Pues Más fea se nos pondrá La cosa para nosotros Nos habrá que pedirlo En el futuro Y bueno Y aparte de eso Pues ahora veremos Pero sí Hay que cortar Su expansión Hacia Siberia Esta provincia que cae Vale Y Rusia ya empieza A mandar paz La verdad es que ya tenemos Un 70 y mucho 73% de victoria Pero bueno Como comprenderéis No firmaremos Todavía la paz Hay que esperar A que A que se hagan Los núcleos De Hordairat O si no Explotaremos en mil pedazos Y por aquí Se me había olvidado Pero voy a repartir Autromias Vale Tenemos un país Creerme Creerme Para ti todo lo agradecerá Si sale un heredero Mejor Si pasa a ser Mejor Mejor Rey Y nada Vamos a pedir Esas tres de ahí Como ya digo Hay que cortar El paso No sería cuestión De En aquellas zonas En las que tengo Reclamaciones Y a partir de aquí Ya un poco Lo que queramos Me gustaría llegar Hasta aquí Hasta la frente Con Suecia Pues esta será Un poquito La paz Lo más seguro Aunque estoy pensando No Si Seguramente esta será La paz Pero será ya En el siguiente capítulo Porque aquí Ya nos hemos alargado Ya hemos alargado La media hora Y nada Pues eso En el siguiente capítulo Veremos la paz Con Rusia Y supongo que declararemos Nuevas guerras Esta vez Contra Timuidas Delhi Esos serán Nuestros siguientes objetivos En Europa Vamos a estar tranquilos Durante un tiempo Porque después de esto Un pronóstico Que Bueno Tampoco se cabría Tanta la gente Pero Pero si Habrá que estar Un poquito tranquilos Aunque ya sabéis Que el siguiente objetivo En Europa Será Hungría Pero todavía Vamos a esperar Un poquito más Yo creo Que todavía no es La hora Aunque no tienen Buena alianza Por cierto La tribu con España Acaba en el 43 Pues en cuanto acabe La tribu con España Visita de nuevo Nada más Vamos a dejarlo por aquí Como ya digo Os animo Como siempre A que comitéis cualquier cosa Cualquier sugerencia Ya sabéis que Siempre bienvenida Y nada Os espero aquí En el siguiente capítulo Supongo que Vosotros tenéis Muchas ganas De verlo Porque yo La verdad es que Tengo unas ganas Tremendas De seguir jugando A esta partida Me está pareciendo Muy muy Entretenida Estamos Además estamos En una época Ahora mismo Muy buena Estamos haciendo Grandes avances Pero Desgraciadamente Me tengo que ir ahora A estudiar Así que Creo que nos quedamos Los dos Tanto vosotros como yo Con las mismas ganas De ver el siguiente capítulo Así que Ahí nos vemos Chau Arte, estrategia, batalla E historia De Paradoxmafia Comenta, deja tu like Y suscríbete